Aún el tiempo no logró llevar su recuerdo, borrar hasta el nombre, que cuando en la escrita sus cartas marchitas no están tan locura con llamo de teñir. Ella sí que me olvidó y hoy para mí a soporta la oigo contenta, parecimos sus risas y escucho que a otro le dicen las mismas mentiras que a mí. Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplica y llorando. Oye, perdona si te pido, vendrugo del olvido, que alegres te hacen ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido de haberlo aprendido, de amores me matan. Y yo que voy aprendiendo a todiarte, tan solo olvidarte no puedo aprender. Esa voz que vuelvo a oír un día comina y hoy de ella es apenas el eco que alombra mi pobre alma en pena, que cae moribunda al pie de su balcón. Esa voz que vuelve a decir con algo que a otro no nos mete en la gloria, y cierro en los ojos y es una limona de amor que recojo con mi corazón. Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplica y llorando. Oye, perdona si te pido, vendrugo del olvido, que alegres te hacen ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido de haberlo aprendido, de amores me matan. Y yo que voy aprendiendo a todiarte, tan solo olvidarte no puedo aprender.